¿Qué pasa? ¿Ya está listo por detrás de tu viaja? Ya está listo, aquí está listo por detrás de tu viaja Mire, fíjese que ya estamos en tiempo ya desde que pasó la pandemia Sí, ahí está Pero fíjese que aquí hay gente que todavía está pidiendo así como ayudita Paramos, a ver qué pasa Sí, paramos, paramos ¿Andamos cerca de aquí o va? Sí, andamos cerca Mire el camarón No es la señora aquella, ¿no? ¿Hola? No, es otra Buenas Buenas ¿Qué tal? Por aquí, mira, estoy pidiendo ayuda ¿Y eso por qué? Ajá ¿Y eso por qué? Hola ¿Y eso por qué le digo? Porque ahorita tenemos a mi papá bien grave ¿Y no hay trabajo ni nada todavía? No, todavía no ¿Y son de la misma familia todos ustedes? No No, cada quien es su familia, yo vengo aparte ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de allí, de la calle de... para allá del Salamo Ah, ok Ajá ¿Las tres son allí? Sí ¿Usted tiene su papá enfermo? Sí ¿Y usted? Yo la niña La niña ¿Qué tiene la niña? Está mala del estómago Ah, ok Ajá No, vamos para Sonsenate Porque por allá tenemos enfermo a una muchacha y de repente lo vimos a... lo vimos a ustedes verdad Y le dije yo aquí a... a mi camarón verdad de que parara que... queríamos ver verdad así que aquí aparte de nosotros creo que le voy a regalar 20 dólares a usted mire y no sé yo ni voy a dar 40 a usted 40 usted para la niña y 40 a usted bueno así que ojalá que les sirva de algo verdad y que dios me los cuide y me las bendiga siempre bueno muchas gracias que dios les bendiga bueno bueno adiós bueno adiós cómo está la situación aquí va don john si todavía sale gente vaya esto que ya pasó lo de la pandemia si imagínese que como está aquí este rollo de la pandemia que ha afectado a un montón de familias porque no creas que esta gente sale solo porque ellos quieren salir a pedir no pues no 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 la verdad que antes no se miraba esto así así tanto no se miraban nada nada pero pero ahora con eso de la pandemia como que se puso más feo la cosa porque no hay trabajo y para que vengan porque tal salamos está bien metido no sé si está algo retirado para que vengan hasta aquí a la vía a pedir así es porque en realidad necesitan sí bastante y la verdad que miran bien bien pobrecita la verdad es que creo que una como varias veces la hemos visto ahí verdad que más antes es que son diferentes gente que sale parece que dijo la niña la niña maría parece que dijo que salía también a pedir así ah si es cierto la niña maría por aquí vive la señora por aquí vive ella pasamos a comprar chocos pasamos a comprar chocos rápido entonces vamos allá a prenderla aquí y la van a recoger más tarde ya vamos para allá de todas maneras aquí hay llaves en este ranchito si en el ranchito vamos a ver si en el ranchito ella dijo que si empezó a tener chocos ahí cabrón ahí ya los tenía chocos ahora está vamos a ir a ver si no aunque sea chalamusca hay que comprar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si están aunque está solo es que estamos ahí todos los pagando pasan si vamos a ver vamos a ver hola ¿no se acuerda de nosotros? seguramente no se acuerda de nosotros no se acuerda de nosotros? no se acuerda de nosotros ¿cómo se acuerda de niña maría? pues si descansando miren a maría por aquí vamos a hacer un mandado por allá que recoger a recoger mi chava que dice que se me enfermó y la operaron y amarilla y vamos para allá y aquí está una muchacha con una bandera blanca y por ahí pasamos a entrar una media una ayudita verdad y pues que ya que venimos de allá le dijimos que don johnny de que pasáramos aquí donde estoy a ver si la que está en el hospital también está este muy bonito que está enfermo las dos las dos hermanos y las doles y al mismo tiempo y ahora todos los van la operación de cual sí 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 siempre de piña vaya pues para comenzar ahorita yo ve que iba a tener los chocos todo el tiempo pero como a veces acaban no consiguen ni nada a ver cómo le quedó la red frío lo medio cómo se llama mi amarilla puedo pasar quiero ver cómo le quedó la red y fue la hacha qué bonito y no me camaron muy grande no con uno está bien yo con una que muy grande uy 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 vaya con uno está bien mire que huela que cholotones este que es de leche o café y este montón de fruta que tiene esa es y cama este naranja y los choquitos no lo ha hecho no fíjese que me lo están haciendo no lo hace usted bien pero me dije le dije yo lo voy a hacer le voy a decir que me los haga a ella le dije yo porque no tengo maní ah ya tiene entonces este no quiere este y este que son de chocolatina de chocolatina vida vaya pero fíjese que son bien grandes tortas yo digo que hablo con unos caduno crees sí es como muy grande allí lleva vaya para que lleve dos caduno vaya con esto todo vaya con esto más que suficiente entonces le iba a preguntar este mire y este así es que no está hablando mucho corriente no bien que hay es normal que le está hablando no lo está hablando más ni menos si es vamos con aquel viejo cholotón que está allá no lo hiciste si ahorita lo vamos a comer aquí vaya tiene pero es muy grande yo le dedico lo con uno cada uno mejor pues yo les doy muchas gracias les agradezco mucho con que vinieron me trajeron la lámima el divino maestro me lo va a bendecir más le mande uno no tengo vuelto así que quede ni amarilla no se preocupe así que le quedo hombre no se preocupe gracias muchas gracias no se preocupe estábamos con calorcito pero ya con esto no lo refrescamos por eso de chocolatina pero es hervido para que lo herven para que el chocolate pues chocolate con leche cuando hace el chocolate con leche uno que uno lo ha servido para que haga más sabor yo hervo el chocolate y el el ajá le dije yo a mises que lleven estos ayer si ayer me dijeron que había mandado unos camerecitos también este yo le quería preguntar y le gustan los gustos fíjense que nunca he probado la verdad en el río me imagino que también agarra porque los gustes los caracoles y todos así larguitos hacen sopa y hacen agua que para que los hacen también este en un río de que sólo está el puma bien aseado y el chute es vaciado ahí va entonces le pregunté yo dije yo tal vez le gustan los chutes ajá y entonces me dijo el otro no sé si le gustaban si si el pollo no pero que como nunca lo hemos probado no lo hemos hecho y nunca lo hemos probado pero se acuerda que dijo que vamos a hacer una receta de eso si me acuerdo que estamos teniendo una receta si la gente lo compra en una bolita como que eran estas cosas así ajá pero cuando yo voy a vender esto ya me trae una vez por todas las alas y la receta voy vendiendo así si para ir logrando entonces le digo y a mi hija anda y me trae si 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 la dejamos entonces niña maría porque vamos a traer a esta muchacha vaya pues dios me lo pague y dios me lo pague y decir más muchas gracias muchas gracias muchas gracias ay dios se lo pague que no puedo hacer una lámina me siento feliz porque ya voy a engrandecer el cuarto si 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 para que quede más la cama vieja ajá si esa es la vieja ese es el cocheo que tenia antes para niña maría bien bonito lo que va dentro me imagino si hubo más campos para meter el gavetero de mi hijo y va a haber más campos ya haciendo para allá y los muchachos contentos con todo también si el bien contento y ya pusieron hosteles eh el tiene ya todo ajá si ajá el si que bueno que le gusto entonces si yo estoy feliz que vinieron me ayudaron lo que yo nunca había esperado porque nunca había esperado una bendición como nunca la había tenido si la verdad que si pero gracias a dios y a los suscriptores verdad que le llevas la bendición y a maría si hay muchísimas gracias porque yo le doy gracias a ustedes y a la buena gente si así es que yo no las conozco pero no es el señor si las conozco si las conozco son buenos verdad que me han ayudado y yo les agradezco mucho y anoche tuve con calentura y hice una cosa que no se pero este como aquí abunda el ratón ajá y rompe todo y vine yo y hice desde que para la rata ajá lo hice y lo eche en una cajuelita y me llene la mano vine yo y agarre la lampara y me vine para lavarme pero me la puse en la boca para alumbrar cuando la gente que me estaba ardiendo me agorte y dije iba a lavarme a cepillarme y hice café amargo y todo y así me jalaba y así me jalaba de verdad y me dió era en calentura híjole si tu cerca va con descuido si mire si yo en la noche pidiéndole adiós hasta mi que divino maestro que no me pase nadie va a descuido a descuido si pero con el café bien cargado me enjuague me eché gel con alcohol verdad y todo y dije iba a enfocarme para que me pasara y no dormí toda la noche porque me agarró y me sentía yo que me hormiguió y me pegaba grande cruzazo en la cabeza y al momentito sentía yo bien feo pero yo tuve tanta fe que me hinché y le pedí a nuestro señor que me ayudara y mire amanece algo bien que si no veo bien ajá no veo bien pero gracias a dios pero aquí estallaba y es bueno que amaneció y paradita no es peligroso de tener cuidado estaba pensando dios mío y yo me voy a morir con esto no dije yo no porque yo llené la lampa la agarre con la mano así y por alumbrarme la me la puse la boca para alumbrarme cuando sentí que me ardí me hormiguiaban me acordé y dije quitarle toda la lampa y la metí en una bolsa y dije efectividad amiga ven echarme jabón gel y mirense ahí y de ahí dije yo a hacer un café bien amargo amargo y me encuagaba media gargara y todo el día pensando si me trago el café decía yo pero ya me había lavado bien y dije tomame el café bien escargaba y mire me ayudó si gracias a dios este ya no es cuidado ni amarga porque un descuidito le puede costar la vida bueno nos vamos ni amarga porque bueno que dios la bendiga donde consiga este camarones porque mi hijo va a ir a ver si hay camarones y cambiarlo para vaya está bien ahí te damos una voltecita a comprar chocos y ahí nos avisa vaya si bueno adiós si quiere iban a pasar el sábado para tener los chocos no sé que día pero ahí vamos a estar pasando cuando vemos a San Salvador él me dijo que martes iban a pasar ajá el muchacho el muchacho el martes me dijo que tal vez como hay en vivo tal vez viene me dijo el martes vamos a pasar entonces le dije yo entonces lo voy a tener ajá vamos a ver si mandamos a los chocos el martes porque si tenemos algo por ahí vaya si esta bueno vamos a hacer algo niña se cuida muchas gracias muchas gracias adiós ni maría adiós ni maría cuídense gracias gracias hasta desesperado vieja que nunca llegamos y que acá vamos a dar tiempo ya ahorita hagamos ya pues vemosle mejor